Como una estrella Como una estrella Como la luna sobre un mar Una belleza que no se puede explicar Nunca me pude imaginar Que unos ojos me pudieran dominar Ni siquiera sé su nombre Ni sé de dónde viene Será el ángel De mis sueños Le daré toda mi vida Lo poco que yo tengo Será el ángel De mis sueños Como una estrella al amanecer Lo conocí por un instante Nada más Nunca me pude imaginar Que unos ojos me pudieran dominar Ni siquiera sé su nombre Ni sé de dónde viene Será el ángel De mis sueños Le daré toda mi vida Lo poco que yo tengo Será el ángel De mis sueños De mis sueños La 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 Na, 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 na Esta otra vez